Súmate, súmate, con fuerza, Chile levántate, cantando, súmate, súmate, arriba, Chile levántate, bailando, súmate, súmate, con fuerza, Chile levántate, cantando, súmate, súmate, arriba, Chile levántate, bailando. PASTELITO 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 cómo la Teletona ha visibilizado a aquellos que tienen capacidades diferentes, a aquellos que tienen alguna discapacidad, y a partir de ello, un conjunto de políticas públicas. Así que contento. A mí me ha tocado estar construyendo distintos centros, entregamos el de la Liga, que fue el de la Liga. Un abrazo, porque el abrazo de Chile, y el mensaje de la Teletona, por supuesto. 24.500 rayas en el otro, que nadie se lo olvide, todo al banco. Y a las redes sociales son muy importantes, y nuestro canal está presente en la Teletona. Por favor, díjenos su impresión con respecto a este evento. Me parece muy bien que estén, porque se necesita a todos y todos en las próximas 25 horas, para que se alcance la meta, y se pueda cumplir con el abrazo de Chile. Esta es una causa noble, que requiere la unidad de todos los chilenos, y por tanto tenemos que ir a aportar. Así que, gracias por estar aquí, y espero que todos los chilenos se pongan. El gobierno ha hecho un buen mensaje, y también, y la apertura de la Teletona. ¿Cuál es su impresión con respecto a esto, con don Francisco, con los animadores, con la televisión del mundo? Bueno, creo que es una gran tarea de las chilenas y los chilenos, y el gobierno tiene que estar presente, porque esto al final es la unidad de todos, y me parece que eso habla bien de nuestro país. El mensaje a nuestro canal, por favor. Saludos, fíjate. Saludos al canal, y por favor, ayúdenos a que la gente se movilice. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta noche especial? ¿Cómo la ha sentido el escenario de la Teletona? Bueno, yo he sentido bien, unas tremendas buenas vibras, creo que tuvimos historias bien emotivas, y terminamos bien arriba, en este primer segmento, con la Big Bang de Carabineros, que nos puso, como diría yo, en el buen sentido, arriba de la pelota, con mucho entusiasmo, y soy un optimista que se va a cumplir la meta. El único mensajito, ni siquiera un mensaje, comparto una emoción, que creo que la Teletona se consigue la meta, generalmente, depende de los aportes, y eso está bien, pero aquí lo que está detrás, es que hay un proceso colectivo, y cada rato lo perdemos en Chile. Y lo recuperamos con esto, yo por lo menos siempre tengo un minuto o dos de reflexión, en estas 27 horas, y digo, chupaya, las cosas que uno puede hacer, los chilenos que podemos hacer, con buenas vibras. Bueno, lleguemos a Mario, presidente de la Teletona. ¿Qué pasará el día que don Mario ya nos pegue en el escenario? ¿Cómo lo ve usted como chileno, como parte de la autoridad de este país? Don Mario es parte del ADN de la Teletona, pero él hoy día dijo algo bien fuerte, él nos anunció hoy día, en directo, para todos los chilenos, que él no va a estar siempre. Lo dijo, lo ha dicho en el chat, pero hoy día lo dijo en directo a la Teletona, yo no voy a estar siempre. Y habló de ocho animadores, hombres y mujeres, que él señaló que ahí estarán las generaciones de reemplazo. O sea, él nos anunció que él no va a estar siempre, dijo, aquí hay algunos que pueden tal vez ayudarnos a mantener esta obra y este espíritu. Y es fuerte la verdad. Bueno. Como anuncio, el primer bloque de la Teletona es bien fuerte. El abrazo tengo que dárselo, porque estamos... Muy bien. Déjenos un saludo a la internet también, por favor. No, H.I.O.T.B. ¿A cuánto dice ahí? H.I.O.T.B., Emiliano que lo famoso. Emiliano que lo famoso, le mando un cariñoso saludo, y qué bueno que estén cubriendo esto, que es una tremenda obra, y los felicito por el esfuerzo que están aquí, a esta hora. Cuídense, no se desvelen. Chau, señor, cuídense. Chau, chau. Les mando un abrazo, acá de parte Grigio, a Aráñez, y en el correcimiento sobre ruedas, y 24.500-03 es la clave. Así es, un abrazo, que estén muy bien, y nos vemos mañana en el Estadio Nacional, para que todos digamos, metas muy bien. Un abrazo, que estén muy bien. Hoy día, un grande de la música, Douglas, ¿cómo está Douglas? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un día, muchas gracias, feliz, por participar de esta fiesta, de esta fiesta solidaria, estas 27 horas que tomó un éxito país, este milagro que hacen los niños, por nosotros, de realizarnos como pueblo, y olvidarnos de nuestras diferencias, por este tiempo, y bueno, vamos a sacar adelante, estos más de 30 mil millones, que tenemos que juntar, que se ve una cifra alta, pero es la cifra que llegamos, el año pasado, así que yo creo que la podemos lograr. Douglas, dígame una cosa, ¿qué ha sentido usted en su corazón, cuando Francisco dijo, que ya los animadores, tienen que hacerse cargo, de esta teletoc, de alguna manera, en el escenario, él manifestó que su esfuerzo, y cansancio, lo está agobiando? Yo estoy como cantante, y hombre chileno, a Francisco, el que hay de las gracias, yo tuve el privilegio, yo ya más de 18 años, haciendo la gira, y tuve el privilegio, de compartir con él, gira de la teletona, hacia el sur, hacia el norte, y en ese sentido, uno lo vio ahí, muy activo, bueno, pero los años pasan, y él también merece un descanso, yo creo que hay una, una jornada maravillosa, de comunicadores, en nuestro país, está Rafa, está Lucho, está Martín Carca, está, hay muchos, y no solo los hombres, sino que mujeres maravillosas, como la Carola, la Cecilia Bolomo, la Karen, el Douglas, el Douglas, también, por supuesto, ya estamos en los camarines, acá en el Teatro Teletón, esto, qué sensación te queda, de la primera, oberta que tenemos aquí, en Teletón, yo creo que todo, ha sido tremendo, ha sido todo muy bonito, estuve ahí, hasta que dormí un poco, y miraba, porque como me toca el turno, director de orquesta, de 2 a 7 en la mañana, entonces, tuve que refrescar un poco, mi cerebro, pero, precioso, precioso, yo creo que, los números vamos bien, la gente está poniendo, este ha sido un año complicado, todo se ha sido un año complicado, pero cuando hay el Teletón, no hay complicación, tuve que la palabra. Pero Héctor, yo creo que tienes que contarnos, algunas intimidades, que suceden ahí, sobre el escenario, los animadores, el mismo Mario, que hizo, un llamado ya, a los animadores, a hacerse cargo de la Teletón, eso fue, muy importante, lo había dicho, en otros años, ¿no? Yo creo que los rostros, son súper importantes, yo creo que el rostro, es el que motiva, es el que te lleva, es el que te anima, tú quieres ver el rostro, el rostro poniendo, el rostro motivando, ¿cierto? Y la Teletón, la hacemos todos, el abrazo de Chile, por lo tanto, estamos todos unánime, aquí no existen canales, no existen colores, no existen nada, lo único que existe, es ayudar a los niñas, ¿cierto? y a estas personas, que tienen, que tienen, que tienen, que tienen, que están impedidos, y esto es una obra mundial, es una obra, que nos enorgullece, como chilenos, por lo tanto, Don Francisco, también, hace ese llamado, a que todos, nos pongamos, en sintonía, alineado, a la visión, que es ayudar, al profe, a dar, porque es mejor dar, que recibir, ¿no? Es muy bonito dar, es muy bonito, cuando uno da, te da la satisfacción, este es un canel, a internet, Tito, más conocido como Tito, 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 yo lo saludé, en el estadio, la vez anterior, mira, lo es que, lo dicen los doctores, y Dios, me dice esto, pero Tito, es para, Tito, déjanos un saludo, a la internet, H.Y.O.T.V., lo tienes que ver, en el piano con los famosos, bueno, H.Y.O.T.V., yo soy Tito, el Quique, muchas felicitaciones, felicidades, disfrútenlo, y vayan a, la Teletón, vayan al banco, vayan, den, porque es más bonito, dar que recibir, y, y un motivo, muy, muy lindo, es la Teletón, así que, los invito, gracias, H.Y.O.T.V., lo tienes que ver, abrazo. ¿Qué tal ha sido, esta abertura la Teletón? Oiga, pero antes quiero decir, que yo voté con usted, con noteros, el próximo año vamos, 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 que se puede, ahora, Teletón, un Teletón, si estamos muy contentos, de participar, tú sabes que es un sueño, de alguien que vio la Teletón, de cuando era chico, se organizaba, y con toda la familia, que estuvo aquí también, hace la nota, y a viernes, empezaba la Teletón, como a la 4, así, porque uno se quedaba dormido, despertaba, y todo bien, ¿Por qué no me despertaron? Después me tocó estar acá, transmitiendo, haciendo notas, tenés coquera el aire ahora, te dejo, un gran saludo a todos, gracias muchachito, cuídense mucho, chao, gracias, un saludo para HIO TV, ¿Qué tal? Bien, bien, ¿Estás bien? Estás contento de estar acá, y apoyando, disfrutando, de esta movida, que deseo hacer tantos problemas, de toda la gente, ayudando, y eso es lo que más, deja un mensaje a la internet, que viene a los famosos, el día en este momento, para el público chileno, hermano argentino, le mando un saludo, a toda la gente de HIO TV, de parte de Jorge Alís, el argentino, culiado, ¡Ja! ¡Ayudimos! Buenos días, desde el teatro Teletón, hoy día, aquí estamos nuevamente, la chica y hermosa, inigualable, Claudita Miranda, Claudita, el abrazo de Chile, ¡Claudita! Porque los chilenos, nos abrazamos, por una sola causa, la Teletón, Taurita, usted ha estado mucho tiempo, en la Teletón, vamos, diga, diga lo que te iba a decir, feliz de estar nuevamente, estoy nuevamente, en el espacio de la Teletón, acá, con ser un musical, es maravilloso, va a haber muchas sorpresas, está todo mi bandera, así que bien, feliz, feliz de estar acá, el mensaje a través de la internet, a todos los amigos, de Emiliano, con los famosos, H.Y.O.T.V. El mensaje, bueno muchachos, vamos a ayudar, esta causa es tan hermosa, que ya con un granito de arena, más otro granito va sumando, y nada, vean el espectáculo, que está hecho yo, con las sombras, para ustedes. Gracias hermosa que nunca, Karen Paola, buenas noches. Muchas gracias. ¿Y qué va a suceder ahora? ¿Qué está pasando en este momento? Cuéntale el público. Está pasando que nos vamos a tener que subir al Telecarpú, que es el auto que se acondicionó para recorrer Santiago, con muy buena onda en la Teletón, así que eso. Muy bien Karen, un gusto saludarte, y muchas gracias por estar con nosotros en la Teletón una vez más. Muchas, muchas gracias, a ustedes también por estar acá, Mercedes. Buenos días amigos, nos encontramos en el Teletón una vez más, y en este momento, los animadores salen a impulsar a los chilenos para apoyar a la Teletón. Desde el kilómetro cero, Plaza de Armas, comenzó la obertura de la Teletón, y hoy día, nos acompaña una de las personas ilustres que corona esta Teletón. ¿Su nombre? Adrián Cooper. ¿Representa? A WEF Chile, que somos uno beneficiario de la Teletón. Bueno, para comenzar esta Teletón y de las entrevistas que tendremos esta noche, cuéntenos, viene un invitado que es una mascota, ¿de qué se trata? Cuéntenos como primicia para ver el público que nos ve. Bueno, realmente, tenemos una mascota que se llama Charlie, Charlie Boy, y básicamente nuestra empresa es alerta temprana para terremotos. Nos dimos cuenta que los perros avisan antes que la gente, y hay una tecnología israelí que hizo exactamente igual que un perro, entonces, como el perro es el que sabe, de nuestra arma secreta, lo traemos como mascota. Es un cachorrito. ¿Iba a hacer una demostración hoy en el escenario? Sí, va a salir el perro conmigo entregando 180 millones de pesos de donación a la Teletón. Muy importante, repítelo y más fuerte, por favor. Nuestra empresa va a dar a la Teletón 180 millones de pesos y fue juntado entre todos los empleados de nuestra empresa y los directores de nuestra empresa y además vamos a dar a muchos equipos para poder surtir a todas estas instalaciones de la Teletón con alarma temprana para que esos niños no tengan problemas cuando ellos estén. Quiero que le deje un saludo a nuestros seguidores de HIO TV y Liliano Colofamos. Muchas gracias por HIO TV, le agradezco mucho que estén aquí y que sigan trabajando duro. Muchas gracias. China se hace presente también para colaborar con la Teletón y lo hace con lo mejor que saben hacer ellos, la tecnología. Gusto saludarte, tu nombre es... Mi nombre es Chupan. Chupan. Él está con nosotros y cuéntanos cuál es tu presencia y tu aporte en la Teletón de Chile. En este momento nosotros somos un afiliado de la Asociación Empresario Chino y en este momento nosotros de todas las empresas chinas estamos en Chile. En lo chino siempre tiene un dicho en la ayuda no tiene frontera. Entonces nosotros queremos estar por nuestro trabajo para ayudar a Teletón para ayudar a todos los niños de Chile. Así es. Bueno. en cada sector del teatro Teletón en cada esquina porque en todas partes tenemos un televisor una televisión un LED ahora, ¿no? La pantalla ya se ha modernizado el sonido es maravilloso. ¿Cómo traen ustedes a Chile y cuál es la intención aparte de la ayuda de esta noche? de nosotros, como usted se llama una gran televisión en el final es un camión con LED pantalla grande gigante este vehículo este vehículo llega a Chile hace dos meses y nosotros queremos tener la idea de este vehículo para tal publicidad para tal evento yo creo que nosotros somos primero empresa de publicidad y eventos de chino en Chile espero que pueda dar mejor servicio para todos esa es la que nosotros queremos y lo están prestando hoy día porque en cada rincón que nosotros estemos estamos viendo qué está ocurriendo en la televisión en este momento usted tiene un amigo y un socio preséntelo por favor bueno mi nombre es Gili soy socio del Club Band y la idea de la empresa principalmente nosotros enfocamos de la responsabilidad social ya entonces nuestra meta es mostrar más cosas positivas todos los rencores eso es bueno realmente es una muy hermosa idea y agradecemos su presencia en esta noche gracias todos los saludos que está viendo aquí espero que nuestra empresa de hoy día pueda dar una gran funcionamiento puede realmente dar una ayuda para todos los niños de Chile y gracias a todos la que está viendo espero con nuestro trabajo con nuestra fuerza realmente puede mostrarlo todo que nosotros un grupo de chino nuestra asociación empresario chino esta Chile no solamente como gente decía aquí nosotros solamente de canal nosotros también quiere vivir en Chile final somos un gran equipo todos por tercero el canal el canal el canal el canal por acá H.I.O.T.V vamos a saludarte un bienvenido una vez más a H.I.O.T.V saludos a H.I.O.T.V el canal famoso está cargada está cargada estamos en fofones oye esta sensación de esta noche ¿qué tal? ¿cómo va bien la teletónica? en este momento muy bien muy bien obviamente hay que ver como experta Chile en un retomado estas horas son un poquito más bajas porque entiendo que la gente esté descansando pero bueno yo creo que hay ánimo hay ganas y sobre todo está la motivación para llegar a la venta la internet ya está también a través de la teletón déjale un mensaje por favor bueno por supuesto toda la gente que nos está viendo a través de Interpretum obviamente un saludo muy grande y esperamos que mañana en el Nacional nos demos un super abrazo de Chile sabiendo que teniéramos la tela cumplida así que mucho de Chile Christian Sánchez el chico bonito bueno Benfidiano para el famoso mi nombre es Diego Rodríguez de Garo de Amor un saludo para toda la gente que ponga la mano en el corazón esto es Telejón un abrazo grande si te gustó esta entrevista si te gustó esta nota suscríbete a nuestro canal Emiliano con los famosos y su público y visita también nuestro Facebook y Twitter que están en la descripción de este video por mi parte muchas gracias y hasta la próxima chaito chaito